Ven a la Vendimia de Lima y disfruta de su gente, su belleza y tradición. ¿Y en dónde más? En el distrito que te abre su corazón, Santiago de Surco, y que empiece la canción. Te esperamos del viernes 15 al domingo 17 de marzo, en el mejor lugar para este gran evento, en el gran Parque de la Amistad, con nuestra gastronomía, grandes orquestas y la elección de nuestra Miss Vendimia 2019. Ya sabes, ven a pisar la uva, legado de nuestra tradición, porque la Vendimia de Lima es Santiago de Surco. ¡Te esperamos!